...y que seguro que muchos de los conectados lo conocéis. Vamos a dar entre él y yo unas pautas de cuál es la situación de Horizonte Europa en estos momentos, porque muchos investigadores nos estáis preguntando. La idea es un poco contextualizar la situación y ver un poco los próximos pasos a seguir. Antes que nada, algunas cuestiones prácticas para el desarrollo de esta sesión. Que sepáis que está siendo grabada y que estará disponible en el canal de YouTube de Fisabio, para si alguien la quiere visualizar posteriormente o tenéis que abandonar antes la jornada, lo tendréis ahí para poder verlo. También os la enviaremos por correo electrónico a todos los que estéis inscritos, por si hay algún link o alguna información que queráis consultar con más calma. Por favor, mantened los micrófonos y las cámaras cerrados durante la presentación. Y las preguntas se realizarán al final. Las podéis realizar tanto por el chat como solicitando el turno de palabra. Os hemos puesto aquí los iconos que, por favor, necesitaríamos que localizarais en vuestras pantallas para que sepáis dónde está el chat, cómo solicitar el turno de palabra con la manita y activar y desactivar las cámaras y los micros. También indicar que esta sesión se enmarca dentro de las actividades de un proyecto que nos concedió el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del programa Europa Redes y Gestores para este año, para el 2021 y 2022, que está enfocado a realizar acciones de dinamización para la promoción internacional de la actividad investigadora de FISABIO. Por lo tanto, con esta sesión arrancamos todas las actividades que tenemos planificadas para intentar precisamente eso, promocionar la actividad de investigación que se hace en FISABIO, pero a nivel internacional, potenciar la participación en nuevos proyectos y, sobre todo, ayudaros y motivaros para la coordinación, para participar como coordinadores. Como os comentaba antes, ¿cuáles son los objetivos de este webinar? Pues, bueno, tanto ni Lucas ni yo de antemano somos puntos nacionales de contacto en absoluto, somos gestores del área. Entonces, nuestro objetivo primordial es transferir, bueno, trasladar toda la información que a día de hoy se ha ido publicando sobre Horizonte Europa, que, como sabéis, es el nuevo programa de financiación de la Unión Europea. Horizonte 2020 acabó el pasado 31 de diciembre y, bueno, aún quedan las últimas convocatorias. Y el próximo programa, pues, será Horizonte Europa, que vendrá, será del 2021 a 2027. Dentro de toda esta información, como muchos sabréis, el programa es súper amplio y lo que hemos hecho en esta jornada es extraer aquellas partes del programa que pensamos son más interesantes para FISABIO, para sus investigadores y para la actividad que aquí se realiza, ¿vale? Y, por último, en la tercera parte de la presentación, bueno, os contaremos algunas novedades más significativas con respecto al programa anterior, tanto en su gestión como en su solicitud, en la solicitud de las propuestas y demás, bueno, algunos cambios curiosos a tener en cuenta a la hora de enfrentaros a este nuevo programa, ¿vale? Antes que nada, también, pues, bueno, pues, si hay algún rezagado, porque en la lista de inscritos vimos también colegas de otras instituciones, pues, bueno, que sepáis que FISABIO somos la fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica y lo que hacemos es gestionar la actividad investigadora de 18 de los departamentos de salud de la comunidad valenciana, ¿vale? Incluido también FISABIO Salud Pública y FISABIO Eftalmología Médica y, bueno, demás centros, la Red Valenciana de Biobancos y demás, ¿vale? Tenemos la sede central en Valencia, que es donde estamos localizados físicamente Lucas y yo, pero, bueno, tenemos también oficinas técnicas en otras zonas. Aquí tenéis nuestro ámbito de actuación, las zonas pintadas en rojo son las áreas de actuación de FISABIO, donde tenemos hospitales y gestionamos su investigación y como objetivo propio de nuestro área, del área de gestión de proyectos, es, bueno, dotar y acompañaros en todos los servicios necesarios para llevar a cabo vuestros proyectos de investigación, desde la orientación de la idea, la búsqueda de socios si son necesarios, la identificación de la convocatoria y, sobre todo, bueno, la presentación, la ejecución y la justificación de los proyectos, ¿vale? Esto es, más que nada, por si hay alguien que todavía no nos conoce del todo y se ha unido al día de hoy, que también, pues nada, muy agradecidos, ¿vale? Entonces, bueno, arrancamos ya con el primer bloque. Aquí lo que os vamos a presentar es, en primer lugar, unos datos de cómo nos ha ido tanto a España como a la Comunidad Valenciana y a FISABIO en el programa pasado, en Horizonte 2020, también para contextualizar y con la idea de acercar un poco la posibilidad que veáis que es factible conseguir proyectos internacionales y, bueno, que están aquí, que hay investigadores muy cercanos y muy próximos que participan y que tienen mucho éxito en estas convocatorias, ¿vale? Básicamente, en esta diapositiva tenéis algunas cifras a nivel general en cuanto a los datos que se refieren a Estados miembros y países asociados, ¿vale? Para un poco concretar. Bueno, como veis, se han firmado durante todo el programa Horizonte 2020 un total de 31.790 acuerdos, o sea, proyectos aprobados, ¿vale? Con una tasa de éxito referida al porcentaje de proyectos aprobados frente a los presentados del 11,86%, ¿vale? Que es lo que tenéis en la parte superior derecha. De un total de 894.575 aplicaciones, bueno, solicitudes. Esto no debe de asustar porque el programa es muy amplio, hay muchísimas entidades que participan, pero, bueno, sí que es verdad que estamos hablando de una tasa de éxito de en torno al 11,86% de media, ¿de acuerdo? No es el valor ni por pilar, ni por convocatoria, ni nada. Es el valor global, insisto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está España en torno a estos datos? Bueno, pues es el segundo país en cuanto a participación en proyectos. Después de Alemania, el mapa que tenéis a la derecha está referido a participación, ¿vale? No a cantidad de financiación concedida, ¿vale? Porque en ese aspecto España es el cuarto país en cuanto a retorno, ¿vale? En cuanto a financiación conseguida. Bueno, siempre está ahí, en torno al tercero o cuarto, después de Alemania, Francia y Reino Unido. ¿Cómo nos va a nivel nacional? España ha conseguido durante Horizonte 2020 un total de 5.700 millones de euros en ayudas, ¿vale? En proyectos. Como veis, bajo son 5.695.000. Bueno, la tasa de éxito es superior a la media, un 13,04%, con lo cual, pues bueno, también está bastante bien, ¿vale? A nivel nacional, ¿dónde se encuentra Valencia? Pues como veis, es la cuarta provincia en cuanto a obtención de fondos, ¿vale? Y participación en proyectos internacionales del Horizonte 2020. ¿Quiénes son las 20 entidades que más proyectos han conseguido a nivel internacional? Pues lógicamente el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigación por Excelencia aquí en España. Pero luego, bueno, también vemos en los primeros puestos Tecnalia, que siempre está ahí, siempre consigue proyectos muy grandes y muy potentes, pero bueno, las universidades, la Politécnica de Madrid, Cataluña y como veis, la Universidad Politécnica de Valencia están ahí, están arriba, ¿vale? Con todo esto, insisto, se consiguen y se tienen proyectos y se desarrollan buenas propuestas a nivel nacional y a nivel regional, ¿vale? En cuanto a Fisabio, son los datos que tenéis ahora, todo esto son datos oficiales publicados en la plataforma de resultados de la Comisión Europea, ¿vale? Tenéis el link en la parte superior, en esta parte de arriba aquí, podéis acceder y ver todo este tipo de datos. Bueno, pues todo Fisabio en Horizonte 2020 ha conseguido un total de la suma entre FP7, que fue el programa anterior, y Horizonte 2020 se han conseguido unos 10 millones de euros, ¿vale? Unos 500.000 aproximadamente, como veis en la gráfica inferior, en FP7, que fue el programa anterior, y 9.680.000 euros en Horizonte 2020, ¿vale? Actuando en cuatro propuestas como coordinador y en 13 de ellas como socio, ¿vale? De estos 17 proyectos. Por lo tanto, pues bueno, aquí en casa también se tienen proyectos y se tiene una experiencia muy positiva en participación, ¿vale? En cuanto al tipo de proyectos, el pilar, la participación, ¿dónde se ha conseguido más financiación? Pues como veis es en el pilar de retos sociales, en ciencia por y para la sociedad, pero bueno, también tenemos participación en Marie Curie y RC, que es lo que aquí se refiere como ciencia excelente, y bueno, ahora un proyecto también en el pilar de liderazgo industrial. Entonces, bueno, nuestro fuerte, lógicamente, por nuestra actividad, se centra en los retos sociales y concretamente el de salud, ¿vale? Que es nuestro pilar importante, como veis aquí, ¿vale? Es lo que está un poco más diferenciado en cuanto a la prioridad temática, ¿dónde nos movemos? ¿Vale? Pues lógicamente, por nuestra actividad, insisto, estamos en salud, pero también hay proyectos importantes en temas de alimentación, de infraestructuras, o insisto, también en RC o Marie Curie, ¿vale? Y bueno, en esta gráfica simplemente por ver el tipo de acción o tipos de proyectos en los que trabajamos, y también, pues debido a nuestra actividad, son prácticamente, la gran mayoría son acciones de investigación e innovación, pero también tenemos una participación importante en acciones de innovación, que están más enfocadas al desarrollo de prototipos o desarrollo de tecnologías, y acciones de coordinación y apoyo, ¿vale? Aquí, bueno, me imagino que no lo veréis al 100%, pero básicamente es el listado de los proyectos que tenemos concedidos dentro del programa Horizonte 2020, ahora más que nada para que tengáis una referencia, y en esta gráfica, pues, bueno, en esta imagen es un poco, indica las colaboraciones que se tienen desde Fisabeo gracias a todos estos proyectos. Más que nada es un poco para que veáis la importancia también de participar en proyectos internacionales y la apertura de miras que se puede llegar a tener con estas participaciones, ¿no? El ampliar vuestras redes de contactos y vuestros equipos de trabajo y el impacto que la investigación que se hace en la comunidad valenciana puede llegar a tener en el resto del mundo, ¿no? A través de estas colaboraciones. Y en línea con esto, aquí en esta imagen, lo que os muestro es quiénes son nuestros colaboradores, pues, lógicamente, los centros de investigación nacionales de muchos países, ¿no? Y si os fijáis en los cuatro primeros, son el Centro de Investigación de Reino Unido, el CNRS francés, el italiano y el alemán, ¿no? Pues con las potencias que están ahí y que van acorde con las cifras que os mostraba al principio sobre participación y retornos en Horizonte 2020, ¿no? Pues, bueno, gracias a estas colaboraciones podemos estar ahí y desarrollar nuestra investigación, ¿no? Con los centros de investigación punteros a nivel internacional. Entonces, ya, bueno, aquí pasamos ya a ver, a intentar exponer y explicaros en qué consiste Horizonte Europa y cuál es la base, ¿no? Y la base es, aquí tenéis unas cifras muy sencillas, ¿no? Que lo que vienen a decir es que Europa concentra el 7% de la población mundial, el 20% de la I más D y un tercio de todas las publicaciones científicas de alto impacto que se generan. Pero a pesar de esto, en Europa solamente se invierte un 1,3% de inversión en I más, de 1,3% del PIB, ¿vale?, del Producto Interior Bruto en I más D. No se logra ese liderazgo frente a otras potencias mundiales como Estados Unidos, Japón o Corea del Norte, que en estos momentos se está invirtiendo cerca de un 3,3%, ¿vale? Entonces, bueno, pues con Horizonte Europa lo que se pretende precisamente es esto, ¿no? Lanzar este programa marco de investigación e innovación para los próximos siete años en los que se fomente esta actividad y conseguir ser líderes mundiales en materia de investigación e innovación. Y es el propósito de todos los programas marco que lanza la Unión Europea, ¿no? Reforzar sectores como la ciencia y la tecnología y sobre todo afrontar los desafíos mundiales en ámbitos como la sanidad, el envejecimiento, la seguridad, la contaminación y especialmente en este Horizonte Europa el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la adaptación del ser humano a todos estos cambios, bueno, pues son la base de este programa, ¿vale? Según la propuesta que ha realizado la Comisión Europea, se ha marcado como un objetivo la creación de unos 100.000 nuevos puestos de trabajo en actividades de investigación e innovación durante todo el periodo y que al menos se produzca un incremento de hasta un 0,19% de inversión en IMAX del Producto Interior Bruto en los próximos 25 años, ¿no? Bueno, son cifras que se marcan como objetivo y a través de las cuales se articula el programa. ¿Cuál es la estructura preliminar a Horizonte Europa? Bueno, siempre lo estaréis oyendo por todas las jornadas de este estilo, que es un programa continuista con respecto a Horizonte 2020. Los que habéis participado en el programa anterior veis que la estructura es bastante similar. Tenemos tres pilares, el pilar de Ciencia Excelente, donde siguen las acciones Maricuri, RC y el pilar de Infraestructuras de Investigación. En el pilar 2, los desafíos mundiales y la competitividad industrial europea. Este se ha modificado un poco con respecto al anterior. Veis que ahora en los clústeres que se han generado agrupan algunas de las iniciativas que se hicieron en Horizonte 2020 y, bueno, un tercer pilar sobre Europa innovadora. Y luego, yo os diría que no perdamos de vista el pilar transversal dedicado a ampliar la participación y fortalecer el espacio europeo de investigación, que luego os contará, os dará Lucas algunas pinceladas sobre esta parte, porque creo que también puede tener oportunidades interesantes en cuanto a la formación de redes o consorcios colaborativos para mejorar nuestro sistema de investigación e innovación. Como tema a destacar en este Horizonte Europa son las misiones de investigación e innovación. Esto sí que es nuevo, esto no existía en Horizonte 2020 y creo que es muy interesante, sobre todo también para nosotros, para FISABI en cuanto a la temática que van a llevar y que son las misiones. Bueno, las misiones son, son al fin y al cabo, portafolios de proyectos, ¿no? Son acciones muy concretas que lo que se pretenden es desarrollar un problema muy concreto de la sociedad y de la ciudadanía y que tenga además una gran visibilidad y un impacto muy elevado, ¿vale? Lo que se quiere es que en un corto, en un periodo de tiempo pues bastante asumible se dé respuesta a algunos problemas que a día de hoy tiene la sociedad y es investigar para ese tema en concreto, ¿vale? En términos prácticos son, las misiones son convocatorias al fin y al cabo, ¿vale? No se prevé que salgan hasta 2022 y las temáticas que, las cinco grandes misiones que se han definido son las que veis aquí, adaptación al cambio climático, cáncer, salud del suelo y alimentos, ciudades inteligentes y salud de los océanos, básicamente. Os hemos marcado en rojo las que pensamos que pueden ser, las tres que pensamos que podemos tener cabida, lógicamente la de cáncer, pero, insisto, nunca perdamos otros programas porque siempre existe esa transversalidad y esa colaboración entre misiones y programas de trabajo en los que puede haber oportunidades también bastante importantes, ¿vale? Insisto en que este año no hay convocatorias en cuanto a misiones, aparecerán a partir del programa de trabajo de 2022, ¿vale? En cuanto al presupuesto global de Horizonte Europa, 85.543 millones de euros en el último momento se ha dotado con 5.000 millones más del fondo de recuperación por la crisis generada a raíz de la pandemia de COVID y, bueno, se han añadido 4.000 millones de euros más de los presupuestos generales de la Unión Europea, ¿vale? Del marco financiero plurianual y, bueno, aquí tenéis un poco cómo está dividido por clusters, por pilares y cuál va a ser la financiación en cada uno de ellos, ¿vale? A título informativo. ¿Cómo se articula Horizonte Europa? Bueno, pues en estos momentos lo que se está ya cerrando es el paquete legislativo de Horizonte Europa, pues, bueno, todos los presupuestos, quién va a participar, qué acuerdos se van a tener entre los países y demás. A continuación, lo que es como funciona es que se genera un plan estratégico en el que los objetivos que se ha marcado Europa en cuanto a investigación e innovación quedan reflejados en este documento para los próximos cuatro años, de 2021 a 2024. Y, a continuación, en la práctica, que es con lo que nosotros más trabajamos, lo que se hace es que se publican programas de trabajo bianuales en los que aparecen las descripciones de las convocatorias y de los topics, o sea, de los proyectos concretos que se quieren financiar. Aún así, aunque veáis descripciones muy exhaustivas en estos programas de trabajo, son convocatorias en las que la temática es relativamente abierta porque el reto que se quiera alcanzar en esas convocatorias está abierto a poder solventarse de varias formas y con varios consorcios y demás. Con lo cual, bueno, estos programas bianuales se van publicando y ahí se establece la estrategia y a seguir en los próximos dos años. Insisto en que las primeras convocatorias también de este año están previstas para 2021. Todo lo que os estamos presentando está sujeto a aprobación y podría haber variaciones, ¿vale? Entonces, os mostramos lo más oficial que se tiene en estos momentos. Pero, vamos, yo creo que entre el Brexit, la pandemia y demás, pues todo esto está sufriendo alteraciones, ¿vale? Pero lo más oficial que tenemos en estos momentos es esto. las convocatorias serán abril de 2021 con una previsión de cierre hacia octubre más o menos, ¿vale? Septiembre, octubre, una cosa así. Todo sujeto a cambio, ¿vale? Por lo útil. Se sigue publicando absolutamente toda la información en el portal del participante. Este es, tenéis un ejemplo de convocatorias de Horizonte 2020, pero va a ser todo exactamente igual, ¿vale? Va a ser todo incluido en esta página y todos los documentos tanto para la solicitud como para la ejecución del proyecto parten de aquí, ¿vale? Esto no cambia. Y bueno, a continuación, como os decía, hemos querido extraer lo que pensamos que es más interesante para FISAB, ¿vale? De acuerdo a nuestra actividad. Lógicamente, el pilar 1, el de ciencia excelente para ayudas de recursos humanos de excelencia, ¿vale? El pilar 2, como os comentaba, nos centramos mucho en el pilar de salud, pero también puede haber oportunidades en otros de los clústeres, ¿vale? Que os comentaremos un poco las líneas y por último, el pilar transversal para ampliar la participación y fortalecer el espacio europeo de investigación también tiene cosas interesantes para nosotros, ¿vale? Esto a grandes rasgos. Está claro que luego cosas muy concretas se podrían extraer de otros programas que podremos ir trabajando, ¿vale? En cuanto a los ámbitos de intervención, os marcamos aquí un esquema de qué ámbitos se contemplan en cada uno de los clústeres del pilar 2, ¿vale? Como veis, el del de salud tenéis estos seis puntos a tratar, ¿vale? Salud a lo largo del ciclo de la vida, enfermedades no transmisibles, enfermedades raras, soluciones tecnológicas, bueno, tenéis aquí todo, pero, bueno, con las flechas os indicamos algunos de otros, o sea, los otros clústeres en los que podría haber también cosas interesantes, bueno, clima y energía, el de seguridad civil y para la sociedad, perdón, el de cultura creativa y sociedad inclusiva, es que, bueno, aquellos que conozcáis un poco Horizonte 2020 veis que había un pilar que se llamaba sociedades inclusivas que ahora se ha incluido, se ha metido aquí en este segundo clúster, lo digo, para aquellos que trabajáis con promoción de la salud y temas de este estilo, bueno, aquí igual puede haber cosas interesantes para vosotros, ¿vale? No solo el pilar de salud que es el principal para nosotros, sino todo lo demás. Vale, también el tema de nutrición en el pilar de alimentación y bioeconomía y, bueno, recursos naturales, siempre puede haber cosas interesantes. Y, bueno, no solo existe también Horizonte Europa que está claro que es el programa más potente y más interesante, pero, bueno, muchos de vosotros también habéis participado, por ejemplo, en proyectos live, que es otro programa que viene de la Dirección General de Medio Ambiente. Las direcciones generales a nivel europeo son como nuestros ministerios, pues, bueno, live viene de la Dirección General de Medio Ambiente. Y Erasmus, bueno, Erasmus porque también sus convocatorias sobre buenas prácticas, intercambio de buenas prácticas y demás, a veces también son interesantes para el entorno sanitario. Habíamos tenido algún que otro proyecto en esta línea. Pero me gustaría resaltar el EU for Health, que es el cuarto programa de salud de la Dirección General de Salud, la Digi Sante, que, bueno, este programa en un primer momento iba a desaparecer, no se le iban a dar, no se le iba a dotar de fondos, se iba a incluir todo en Horizonte Europa, pero debido a la crisis sanitaria, a la pandemia de COVID, finalmente se le ha dotado con 5.100 millones de euros para los próximos siete años. Muy interesante las convocatorias que van a salir, temas de transformación tecnológica, lucha contra el cáncer, vacunas, salud pública, sobre todo, creo que tiene una cabina muy importante en este programa de salud. Indicar que este programa se presenta mañana, ¿vale? Al final de la presentación os hemos dejado el link a la jornada para aquellos que estéis interesados en poder presentaros, ¿vale? Pero, tanto Horizonte Europa como este programa creo que van a ser nuestras herramientas de trabajo para los próximos años, ¿vale? Hay más. En general, todos los programas tienden a buscar sus sinergias, armonizar las reglas y al final quién manda a su horizonte Europa. En cuanto a temas de elegibilidad de costes, condiciones de participación y demás, todo está tendiendo a unificarse, ¿no? Y también la forma de participar y de presentar las propuestas, ¿vale? Por lo tanto, bueno, en ese sentido se está consiguiendo tener un poco más de complementariedad y facilidades para participar. Y, bueno, ahora ya os dejo con Lucas que los va a contar un poco más de detalles en cuanto al pilar de ciencia excelente, ¿vale? Y, bueno, la tercera parte yo os contaré algunas cuestiones más prácticas sobre el programa, ¿vale? Nada, Lucas, cuando quieras. Selecito el control. Sí, ya te lo he puesto. Sí, cuando quieras. Vale, pues, eso, lo que comentaba Mónica, bueno, primero, gracias y hola a todas y a todos por conectaros con nosotros para que os presentemos un poco más lo que conocemos sobre el Frente Europa y lo que yo voy a hacer que es lo que comentábamos antes es profundizar por una parte en el pilar uno de ciencia excelente y las acciones que lo componen y en la presentación lo que voy a hacer también es enlazar con las acciones transversales de las que hablaba Mónica para ampliar la participación y difundir la excelencia que aunque no forman parte del pilar uno están bastante relacionadas y luego cuando más adelante hablaremos o cuando haces aparte hablaremos del pilar dos concretamente de clases de salud aunque Mónica también nos ha dicho que podría haber oportunidad en otros clasters pero nos vamos a entrar en este por el tipo de entidad que somos y os incluiré también información sobre o incluiríamos información sobre los partenariados europeos vale a ver si pasa vale pues dentro del pilar uno teníamos en primer lugar las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación es un tipo es una sección es un programa que tiene un prestigio bastante elevado está abierto a investigadores de todo el mundo para realizar proyectos individuales y conjuntos de larga duración no existe una prioridad temática se busca una investigación de frontera con alto riesgo alto beneficio algo que sea muy disruptivo e innovador el único criterio de evaluación que tienen es la excelencia científica y es evaluado por paneles científicos de alto prestigio internacional lo que va a ofrecer es un al investigador va a ofrecer la independencia reconocimiento y visibilidad a nivel internacional de la universidad existen cinco tipos de modalidades están y algunos y algunas seguro que ya las conocéis porque os están os sabrán las conoceréis otro año porque además es esto como hablábamos es bastante continuista tenemos en primer lugar las starting grants que son que ofrecen 1,5 millones durante cinco años a investigadores con una carrera prometedora de dos a siete años de experiencia postdoctoral en estas las starting grants lo que lo que se están pidiendo también es que hay un 50% de dedicación al proyecto luego están las consolidator grants que son hasta dos millones durante cinco años para investigadores excelentes con siete a doce años de experiencia postdoctoral y en estas se necesita un 40% de dedicación al proyecto son hasta 2,5 millones durante cinco años investigadores libres establecidos y se va a contar los últimos diez años de la carrera investigadora y estos requieren un 30% de la dedicación al proyecto por otro lado están las synergy grants que son proyectos coordinados o incluyen más de un investigador principal que son hasta 10 millones durante seis años y lo que buscan es que se aborden retos muy ambiciosos y por último están las proof of concept que son aquellas que surgen para los que han sido ya beneficiarios de ERC y que van a explorar el potencial de las ideas en el mercado existirá para cada una de las de las modalidades puede existir una financiación adicional en algunos casos de hasta un millón más de presupuesto y luego existirán unas extensiones en la ventana de elegibilidad debido a porque se van a tener en cuenta pues eso si existe algún tipo de baja por maternidad paternidad o algún tipo de baja de lo que de alguna manera las novedades o la información que queremos destacar en estas acciones para el próximo periodo pues al final es eso destacar la estabilidad de la misión existe una continuidad en las reglas y procesos que va a una prioridad presupuestaria para investigadores que son más jóvenes en los periodos de lecilidad para estante inconseguido no son afectados por el cambio de programa que se ha hecho una revisión de la estructura de los paneles en los que se pueden incluir las propuestas y se han incluido dos nuevos paneles que ahora se van a incluir las entrevistas en el proceso de evaluación de las Advanced Grants que antes no existían y que la modalidad Synergy Grants no estará disponible durante 2021 estará ya para 2022 existen ya fechas preanunciadas de estas convocatorias que están en el enlace que veis lo único que se esperaba que el deadline fuese en algunos casos para marzo abril probablemente se vaya a retrasar un poco más pero vamos que están ya la gente se estaba preparando este tipo de convocatorias de las ERC para si estáis preparando el plan JEN para gente que esté preparando convocatoria del plan JEN bueno se están pidiendo que hagáis un plan de trabajo para presentar una ERC como parte de la documentación a entregar en las solicitudes de plan JEN también comentaros que aunque luego os lo dirá Mónica que yo os recomiendo que os apuntéis al evento de mentorización del día 26 que se va a hacer porque se va a hablar de este tipo de acciones de este tipo de convocatoria luego tenemos dentro también del pilar uno de ciencia excelente las que también conocéis las Marie Esclodos Capuri en el nuevo programa bueno pues sigue siendo continuista y el espíritu es que básicamente es el apoyo a la movilidad a la formación y mejora el desarrollo de la carrera profesional de investigadores se financian proyectos individuales y también colaborativos que se hace hincapié en la participación del sector no académico especialmente pymes y sector industrial que tiene un enfoque muy abierto se va a incluir muchas áreas científicas antes no se incluía el EURATOM ahora se va a incluir y que proporciona las condiciones de trabajo excelentes y una financiación del 100% estas son las acciones lo que os comento seguro que os sonarán y las conocéis están las redes doctorales que son consorcios para la traducción de doctorando los individual fellowships que ahora son para postdoc únicamente son proyectos individuales de formación e investigación luego están los RISE de intercambio de personal que son proyectos colaborativos de I++I con triple dimensión y en este caso es lo que os decía se está haciendo este encargue en que las estancias no sean solo en universidades se están promocionando también que haya sinergia con pymes y con la industria luego tenemos las cofam que son las de comunicación de programas de investigación y las MSCA y ciudadanía que son las que conocemos como las noches de los investigadores que son actividades de divulgación compromiso público con un poco lo mismo notas y cosas a tener en cuenta en las acciones maricurí para estos periodos o para el nuevo programa y con el periodo que ahora empieza pues la continuidad que se busca la simplificación de las reglas de participación con un enfoque abierto y que se busca la sinergia con las políticas europeas y va a haber nuevas medidas para afrontar la alta demanda en las últimas convocatorias de la maricurí si lo comentamos a ver Mónica y yo creo que fueron casi como 11.000 candidaturas las que se presentaron entonces lo que se está buscando es bueno se van a poner límites por algunas partes y es en el reenvío de propuestas de proyectos postdoctorales en redes doctorales no se va a poder reenviar propuestas la limitación de la edad científica se está hablando de 8 años esto no está confirmado todavía pero estará por ahí se va a contar ese periodo de 8 años para el tema de proyectos postdoctorales y luego habrá una disminución de la cantidad de doctorandos en las redes en la línea de redes doctorales también quiero mencionaros dentro del pilar 1 las convocatorias de infraestructuras de investigación europea que aunque son menos habituales para una entidad como la nuestra o para lo que nosotros conocemos es interesante que suenen lo que son las redes son centros que ofrecen recursos y servicios a la comunidad de investigación para que ejercen su labor e impulsar la innovación están muy relacionadas con las prioridades políticas de la comisión porque son inversiones estratégicas esenciales para la transformación que está buscando la comisión a través del programa que se espera un máximo impacto de las actividades que se realicen dentro de estas acciones y lo que han definido son cinco destinos que son paquetes de actividades de los que se desarrolla el programa para cada programa de trabajo que contribuirán a los objetivos y los impactos las mostramos aquí los cinco destinos o los cinco impactos que se esperan dentro de las convocatorias de infraestructuras por un lado es la consolidación y la obtener de las infraestructuras que ya están por otro lado el desarrollo de implementación de la Nube Europea de Ciencia Abierta que esto también comenzó en H2020 servicios destinados a apoyar áreas prioritarias y conocimiento de frontera otra vez buscamos en el pilar de Ciencia Excelente la innovación más disruptiva que están buscando ser innovadores y luego nueva generación de instrumentación científica en el destino cuatro y la colaboración sin fronteras en el destino en el destino cinco también comentaros que aunque no forman parte del pilar uno tenemos las acciones para ampliar la participación y difundir la excelencia cuyo objetivo es reducir el gap que existe entre los países que están más avanzados y los menos avanzados en investigación y desarrollo y destacamos por un lado las acciones cost que desde Fisabio como os comentaba Mónica queremos impulsar porque nos parecen una acción muy muy interesante ahora mismo el grupo Atenea de José Joaquín Mira está coordinando una acción y creemos que es muy buena oportunidad para establecer una red de socios que luego nos permita dar el salto a realizar propuestas más adelante y por otro lado tenemos que serán las convocatorias Widening que es un poco también ese espíritu es el espíritu de mentorización en el que también pensamos que Fisabio tiene bastante que decir y puede ejercer un papel tractor hacia otras entidades con menor bagaje o experiencia en investigación y vale paso ahora a hablaros del pilar 2 de respecto del cluster de salud y lo que hemos hecho hemos cogido prestada esta diapos que presentó Marta Gómez del CEDETI porque creemos que ilustra muy bien la transición entre los programas de H2020 a Horizonte Europa que pasa a ser que en las oportunidades en las que Fisabio más probablemente esté participando y obteniendo financiación lo que en el H2020 era el reto 1 que muchos y muchas seguro que conocéis junto a algunas convocatorias de tecnologías médicas y de biotecnología forman parte ahora del cluster de salud y aquí saldrán las convocatorias en el programa de trabajo por otro lado están los partenariados las asociaciones que seguro nos suenan los IMI2 y lo que eran el European Development Countries Clinical Trial Partnership que pasan a ser en el programa de Centro Europa va a ser el IGI y el Global Health Indicator pero bueno es un poco la continuación de estas asociaciones que son de las que se obtiene financiación directa vamos a hablar un poco más de esto un poco más en detalle luego y luego estarán también como oportunidad lo que les comentaba Mónica dentro de las misiones concretamente la misión de cáncer en el caso del clúster de salud el programa de trabajo está basado en cinco destinations o impactos esperados que os ha comentado antes por encima Mónica que son estos seis que veis sobre estos van a ir saliendo en cada uno las diferentes calls que como esperamos y se rumorea que sea eso a partir de abril del 21 las primeras la primera tanda que cerraría supongo para septiembre y las otras abrirían ya a partir de octubre pero bueno se va a empezar a mover ya y en cada uno de estas destinos y ahora quería también hablaros de la oportunidad de participar a través de los partenariados los partenariados asociaciones son iniciativas que puso en práctica la unión europea y las pone junto con socios públicos y privados que se comprometen a apoyar la investigación y la innovación los socios del partenariado son de tipo antidisciplinar incluyen un amplio abanico la industria la investigación la empresa las instituciones sociales etcétera en en horizonte Europa que se busca con los partenariados pues se busca mejorar la coherencia entre partenariados y el programa de hecho se promueve la vinculación de las actividades de estos partenariados a las misiones y y se establecen se van a establecer menos partenariados y los existentes van a tener van a buscar que tengan un mayor impacto antes bueno lo que lo que antes los partenariados funcionaban como bastante seguido es decir se mantenía bastante en el tiempo ahora van a estar como evaluados los partenariados y se va a buscar que tenga evidencia de su utilidad para ir revisando Horizonte Europa habrá tres tipos de partenariados los coprogramados que no voy a entrar mucho en ello porque en realidad para nuestra entidad no aporta o sea no nos vamos a mover mucho en ello son los que eran los partenariados público-privado y luego están por través de los cofinanciados y los institucionales los cofinanciados son a partir del programa común acordado con el compromiso de los socios y contribuciones son son cofinanciados por los estados y son los que en H2020 eran las ARNEDS las European Joint Programs etcétera y luego están los institucionales que a partir de una dimensión a largo plazo y de necesidad de alto nivel y que se basan en los artículos de tratado fundacional 185 y 187 pues tiene la participación de las entidades privadas apoyadas por el programa de Horizonte Europa ¿vale? estos no están tan sujetos a Horizonte Europa pero son acaban siendo una bueno lo que eran los initiatives etcétera un poco bueno esto es el listado de los 49 partenariados y en qué clúster se van a estar se van a estar integrando en el clúster 1 de salud como veis tenemos esos 9 tenemos los 4 primeros y luego el de transformación y personalize me dicen que van a ser cofinanciados y el y el de y el África el Global Health Partnership y el y el antiguo IMI que bueno está financiado por la industria pero los participantes están financiados al 100% la mayoría de convocatoria dejo aquí todo el listado de los partenariados para que lo tengáis y podéis consultarlo los colores pues eso como veis los colores están relacionados con con el tipo de partenariados que que son programados cofinanciados institucionales para que lo sepáis y aquí un poco contaros de estos partenariados que digamos nos interesan un poco más a nosotros de los que provenían y los que son el el Global Health Initiative el 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 cuyo objetivo es reducir la carga de enfermedades infecciosas en el África subsahariana con el África subsahariana que esto está también bastante subrayado era el el antiguo EDFTP luego el Innovative Health Initiative que era el antiguo IMI un poco mantiene las mismas las mismas los mismos objetivos solo que van a incluir a la industria a la a la industria tecnológica las grandes industrias tecnológicas también van a formar parte de de este programa luego por otro lado el que el Human Biomonitoring for Europe pasa a ser el Chemical Risk Assessment el Ambient System Living y APO Naja y el Turbich pasan a ser el Health and Care Systems el Ambient System Living desaparece y se integran todos en este en este nuevo partenariado cofinanciado ¿vale? y luego estarán las la Seranets esta parte es un poco más para parte de políticas que se programa más de salud y luego ya en 2000 en el siguiente programa de trabajo en 2023 2024 y aparecerá el de personalized medicine el de enfermedades raras y el de resistencia antimicrobial y luego por último comentaros las posibilidades que tendremos en la misión de cáncer la misión de cáncer tiene como leitmotiv que para 2030 más de 30 millones de vidas estén salvadas viviendo más y mejor y se va a sostener sobre estas tres líneas de trabajo que veis que va a ser prevenir lo prevenible optimizar diagnósticos y tratamientos y dar apoyo a la calidad de vida aparecerá como os comentaba Mónica a partir de 2022 el programa de trabajo y ahí habrá también oportunidades para participar en esta misión y habrá para financiar y te doy otra vez la palabra gracias Lucas bueno yo en esta última parte a ver quítame a mí si quieres la es que no puedo no me da ahora gracias vale ¿lo veis bien? ¿se ve bien? ¿se ve? si si se ve vale 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 bueno en esta última parte de la presentación aquí lo que hemos intentado hacer es un compendio de bueno de cosas a tener en cuenta o de cambios significativos con respecto al programa Horizonte 2020 y en cuanto a la operatividad y las cosas que vamos a tener que vamos a ir viviendo en este nuevo programa de trabajo ¿vale? simplemente aclarar que las últimas noticias en cuanto a la aprobación de este nuevo programa las últimas noticias fueron de mediados del mes de diciembre ¿vale? en la que se estableció que bueno que ya había un acuerdo político pero que todo está pendiente de que haya una aprobación del marco financiero plurianual vamos de los presupuestos de la Unión Europea ¿vale? con lo cual se espera y esta es la noticia que se tiene no se tiene nada concreto simplemente se dice que se espera que el programa pueda entrar en vigor a principios de 2021 ¿vale? pero a día de hoy todavía no se ha hecho oficial ¿vale? entonces consecuencia de esto como os comentamos ya como os hemos comentado anteriormente las primeras convocatorias se prevé que se publiquen en abril de 2021 y cada convocatoria tendrá sus propios plazos para presentar las propuestas ¿vale? insisto en que esto puede estar supeditado a algún cambio ¿vale? dadas las circunstancias y dadas la situación tan excepcional en la que nos encontramos toda la información va a estar publicada igualmente en el portal del participante ¿vale? los que ya tenéis experiencia en proyectos internacionales o los que ya habéis conocido el programa anterior sabéis que las tipologías de la financiación viene dada de acuerdo a las tipologías de los proyectos ¿no? si eran proyectos catalogados como RIA Research and Innovation Actions Innovation Actions las TSA las acciones de coordinación y apoyo o los topics de compra pública innovadora y demás ¿vale? varias tipologías bueno pues deciros que estas tipologías se mantienen al igual que el porcentaje de financiación ¿vale? que para nuestro caso eran todos al 100% de los costes elegibles solamente que va a existir un nuevo tipo de tipología que es un híbrido entre ayuda y préstamo ¿vale? que se llaman las acciones INDA ¿vale? también veremos cuando se publiquen los pormenores de estas condiciones ¿vale? pero va a tener esas condiciones una mezcla de ayuda y préstamo por otra parte las timesheets ahora no van a ser necesarias para entidades que no lo tengan implementado de manera habitual ¿vale? las timesheets son las declaraciones de tiempo dedicado a proyectos y en este caso para este programa pasaremos de una declaración diaria horaria o sea a una declaración diaria por coste día me refiero pasamos del coste horario al coste diario con esto lo que se ha intentado es simplificar la declaración de dedicación a los proyectos de manera que se podrá hacer simplemente una declaración por día firmada por el interesante y su superior esto también de cara a la justificación y a la gestión de la ayuda pues va a ser un cambio bastante significativo ¿vale? si finalmente esto se implementa en cuanto al proceso de evaluación de las propuestas será similar a Horizonte 2020 habrá convocatorias que sean en una etapa o en dos etapas ¿vale? esto no cambia con respecto al programa anterior sabéis que en las convocatorias en una única etapa la memoria científico-técnica se presentaba completa en cambio en las que eran en dos etapas en la primera etapa se presentaba solamente la parte de excelencia y la primera sección de implementación ¿vale? bueno pues esto parece ser que se mantiene y bueno según que convocatorias se dan una a una o dos etapas en cuanto a los criterios de evaluación siguen siendo los mismos también los tres apartados de excelencia impacto e implementación solamente que algunos subcriterios se dicen que se han ajustado ¿vale? todavía no tenemos información en este ajuste o sea sobre este ajuste a qué se refiere ¿vale? luego en cuanto a la presentación electrónica de las propuestas lógicamente esto sigue igual como sabéis se presentan dos partes la parte A que suele ser información más administrativa el presupuesto partners y demás y la parte B que es la memoria científico-técnica aquí hay una novedad en cuanto a la parte A y es que se va a poner en marcha o se quiere poner en marcha la evaluación anónima de manera que se valore solamente la idea del proyecto ¿vale? la idea y la calidad del proyecto presentado y no tanto la experiencia previa pero ojo sí que se va a tener que justificar muy bien el consorcio que se monta y cuáles son las aportaciones de cada uno de los socios y el valor añadido que aportan a ese proyecto ¿vale? pero se está planteando este hecho el hecho de que se haga la evaluación anónima ¿vale? por otra parte y esto bueno igual es algo positivo se reduce la extensión de la memoria científico-técnica pasamos de 70 a 45 páginas en el caso de la RIA e IA pero para las CSAs serán 30 páginas ¿vale? esto también viene a colación con el siguiente punto que os hemos puesto aquí y es que se elimina en la memoria científico-técnica la descripción de la estructura de gestión del proyecto ¿vale? esto creo que se estaban dando cuenta que al final la mayoría de los proyectos presentaban pues estructuras muy similares con lo cual esto no aportaba valor añadido a los proyectos y lo que se va a hacer es que se quitan estas secciones de la memoria a presentar y ellos van a hacer una serie de modelos sobre estructuras de gestión a los que cada proyecto se puede acoplar y puede decir que va a utilizar ese tipo de estructura ¿vale? luego existe la posibilidad también de que se incluyan hearings ¿vale? los hearings son reuniones con los evaluadores para exponer los proyectos y tener la posibilidad de defender las ideas en persona por así decirlo ¿no? bueno entonces esto existe la posibilidad de que pase en algunos proyectos y por ejemplo las evaluaciones aquellos que pasan ya la segunda fase esto ya se hace bueno pues la idea es implementarlo en otras convocatorias y dar la oportunidad a los coordinadores de proyectos de poder exponer de viva voz y defender sus proyectos en el proceso de evaluación ¿vale? luego también es posible que se implemente la opción de que el coordinador reciba previamente un borrador de su evaluación de la evaluación del proyecto y disponer de cinco días para enviar comentarios a todos los puntos en los que en esa evaluación se exponen ¿vale? para que los tengan en cuenta en la evaluación final esto es lo que se llama el derecho a la reacción el right to react que creo que dicen los ingleses ¿vale? bueno pues esto yo creo que también es un punto a favor a la hora de las evaluaciones de poder un poco defender las evaluaciones de nuestros proyectos ¿vale? en cuanto a la participación de los países latinoamericanos esto hemos tenido algunas consultas en cuanto a este tema cuando se dice que aún están pendientes los acuerdos con muchos países es porque deben de firmar acuerdos bilaterales con la Unión Europea para poder participar en el programa bueno pues a día de hoy lo que sabemos es que a excepción de Brasil y México los países latinoamericanos van a ser directamente financiables ¿vale? incluso habrá convocatorias en las que se haga referencia explícita a su participación pues porque haya convocatorias que haya un acuerdo pues no sé específico entre no sé Perú y Europa y se indique que debe haber la participación de entidades de este país ¿no? entonces bueno esto también puede ser beneficioso para algunos de vosotros que tengáis redes de colaboración en estos países ¿no? puede ser muy interesante luego también tener en cuenta la importancia de que participéis en estos programas como expertos evaluadores ¿no? la Comisión Europea va a lanzar una convocatoria para constituir la base de datos de expertos evaluadores durante todo el programa y además aquellos que ya lo sois os recomendarán o os darán instrucciones darán instrucciones para actualizar los perfiles ¿vale? de aquellos que ya estén registrados como evaluadores en este sentido bueno una de las de las sesiones o de los webinars que queremos plantear en el marco de este mismo proyecto de dinamización es precisamente la visión del evaluador creo que es muy importante tenerla en cuenta a la hora de escribir vuestros proyectos y tener muy claro cómo se va a evaluar o qué puntos a tener en cuenta para conseguir mejores puntuaciones que al fin y al cabo en unas convocatorias tan competitivas como estas pues lógicamente marcan la diferencia ¿vale? nuevamente recordar que el programa de trabajo de las misiones comenzará en 2022 se articularán como CSAs como acciones de coordinación y apoyo y se dice que los presupuestos serán por proyecto entre 2 y 5 millones de euros ¿vale? bueno recordar que el requisito mínimo para participar en proyectos consorciados ¿vale? el requisito mínimo del consorcio es que sean tres entidades participantes independientes de tres estados miembros o países asociados ¿vale? esto ya era como estaba establecido en Horizonte 2020 pero existe una novedad y es que al menos de uno de los participantes debe pertenecer a un estado miembro lógicamente cuando nosotros participamos somos estado miembro y esto lo vamos a cumplir sí o sí pero bueno teniendo en cuenta a la hora de que hablen de consorcios y demás porque esta condición hay que cumplirla ¿vale? esto es un criterio de elegibilidad muy muy importante y bueno más o menos todo lo que os queríamos contar hasta aquí recordaros los próximos eventos la presentación oficial del programa You for Health que será mañana ¿vale? del cuarto programa de salud de la Unión Europea aquí tenéis el link es mañana 22 de enero de 10 a 12 es en streaming y bueno es muy interesante también poder acudir y ver oportunidades y luego bueno las actividades de mentorización previstas como os ha comentado Lucas el próximo martes a la una tendremos la segunda cápsula informativa sobre las ayudas ERC para 2021 nos lo ofrece bueno nos va a hacer la presentación FECIT y contaremos también con la experiencia de Iñaki Comas que ha sido ERC starting y ahora recientemente la han concedido consolidator con lo cual creo que será una muy buena oportunidad de conocer la experiencia en participación de este programa de la mano de Iñaki con lo cual os animo a que os conectéis y le planteéis todas las preguntas que os puedan ayudar a animar a participar como veis bueno tienen mucho esfuerzo pero se consiguen y dan un sello de excelencia bastante importante y luego el siguiente martes el 2 de febrero también a la una tendremos la tercera cápsula informativa sobre Open Science no hemos querido entrar en esta presentación también en este tema pero va a seguir siendo imperativo en los proyectos del horizonte Europa todas las publicaciones y los datos asociados a esas publicaciones van a tener que ser en acceso abierto por lo tanto también os animamos a que participéis en esta sesión del 2 de febrero y podamos entre todos organizar este tipo de actividades en acceso abierto y que vuestras publicaciones tengan siempre el mayor impacto posible ¿vale? nada aquí os presento las caras y los nombres de todos los componentes del área y estamos a vuestra disposición en el contacto de nuestro correo electrónico o bueno directamente ya los que nos conocéis para cualquier duda o cualquier necesidad en cuanto a proyectos que podáis tener ¿vale? así es que nada muchas gracias y pasamos a las preguntas como sabéis podéis subir la mano la manita o plantearlas por el chat creo que hay una pregunta de camino en el chat respecto a las misiones ¿se puede incluir el sueldo del personal del investigador principal? ¿te refieres? no, no no hay penalización a ver del tema de las condiciones de las misiones solamente sabemos por ahora que son CSAs que van a ser acciones de coordinación y apoyo ¿vale? sí, sí lo del pedido lo había entendido me he intentado explicar la cuestión es que sabemos que las misiones van a ser CSAs ¿vale? dentro de las CSAs sí que hay gastos elegibles de personal por lo tanto sí que se van a poder meter gastos de personal asociados al proyecto ¿vale? se van a poder imputar ¿tienen penalización como los RC? no lo sabemos pero realmente si siguen el camino de las CSAs no tienen por qué tener ningún tipo de penalización ¿vale? los RC sí que tienen penalización como sabéis y es en base a la evaluación que obtienen ¿vale? si es B o C creo que es bueno si es un tipo u otro te puedes presentar al año siguiente o tienes que esperar dos en función de lo que obtienes y respecto a COFAN se puede incluir a ver COFAN nosotros no podemos presentar porque va más orientado a entidades financiadoras no sé entiendo que te refieres a maricurí algún tipo de maricurí o demás requiere movilidad entre países como requisitos sí eso sí siempre es movilidad entre países entiendo que a lo que te refieres son maricurí tipo ITN o demás o RAIS pero sí siempre lo que se busca es la movilidad entre países y como os comentaba Lucas también esa esa mentorización entre países menos desarrollados con los más desarrollados es intercambio de información ¿vale? pues nada gracias por las preguntas también bueno insisto en que nosotros solamente lo que hemos hecho es transferiros la información que hemos visto lo que entendemos que puede ser más interesante para la actividad que desarrolla FISABIO pero como veis el programa es muy extenso y la idea es que sigamos haciendo webinars para ofreceros información más detallada una vez los programas de trabajo estén ya definidos y sean oficialmente públicos ¿vale? Bueno y también destacar una de las cosas que ha dicho Lucas en cómo podéis ordenaros la información o un poco detectar las oportunidades ¿no? y son básicamente los tres pilares que ha indicado él ¿no? las convocatorias que se publican a través de los programas de trabajo los partenariados que tienen sus propios programas de trabajo sus convocatorias aparte ¿vale? con lo cual hay que estar también atentos a esas convocatorias y a esas condiciones ¿vale? todos están bajo el paraguas de Horizonte 2020 pero al fin y al cabo dependiendo de quién pone el dinero junto con la Comisión Europea y los acuerdos que llegan entre ellos pues se establecen unas reglas ¿vale? y en tercer lugar las misiones esos van a ser los tres puntos y donde pensamos que nos vamos a poder focalizar y vamos a poder tener más más recorrido en estos próximos años y os animamos a todos aquí no hay no sé cómo decirlo igual suena un poco mal pero no hay rival pequeño o sea es que cualquiera con una buena idea puede participar y lo importante es estar ahí y también vemos la experiencia de aquellos que participan por primera vez que ya pues casi que les cogen el gusto porque es una oportunidad muy importante para poder potenciar nuestra investigación y crecer ¿no? una pregunta sí ¿las misiones requieren consorcios europeos? sí por supuesto sí sí todos todo lo que estamos exponiendo todo requiere consorcios europeos sí vale es lo que os indicaba de mínimo tres entidades de tres países menos las menos las ERC claro sí por supuesto no me habéis dejado acabar eso quería decir que menos las ERC y las Marie Curie Individual Fellowship lógicamente pero hasta las ERC bien justificadas puede haber consorcios montados y si justificas bien que tienes la necesidad de que cierto socio participe en tu ERC lógicamente puedes ponerlo ¿vale? el requisito de tres entidades de tres países diferentes estados miembros asociados es el requisito general menos para el pilar de Ciencia Excelente las ERC que son las individuales y Marie Curie Individual Fellowship Patricia creo que quería decir algo hola perdona ¿me oyes? sí sí estaba escribiendo porque no sé si se me ve la mano levantada o qué pero bueno aprovecho sí ahora sí me llama un montón la atención que la misión de cáncer ¿son solo CSAs? se dice que van a articularse como CSAs pero está todo en el aire es lo único que sabemos más concreto de la forma del tipo de acción que van a hacer y lo que se ha dicho oficialmente por los puntos nacionales de contactos de ACEDETI es que serán CSAs de 2 a 5 millones de euros a priori a mí también me llama la atención porque para el objetivo que tienen que es resolver o sea resolver retos concretos con una duración determinada con un impacto social muy grande bueno pues podría caber en un ría ¿por qué no? pero no tenemos tanta información a día de hoy no tenemos mucho y porque además los porradores a los que hemos tenido acceso del programa de salud es que específicamente hablan investigación en cáncer en esta temática se tratarán directamente en la misión cáncer entonces si te pones los CSAs sí pero porque lo que se pretende es que tengan un impacto en la sociedad directo con lo cual las CSAs sí que son más de ese tipo de cosas de divulgación de inclusión de bueno de políticas de poner en marcha políticas que tengan un impacto general cosas de ese estilo sí sí pero bueno veremos cuando salgan ya las primeras yo creo que muchas cosas están en negociación o sea yo creo que tienen que tener también parte del día evolucionarán sí yo creo que evolucionarán como cualquier programa que ha salido nuevo yo recuerdo Instrumento PYME que ahora se le dice Accelerator bueno inicialmente iba a tener una estructura ahí vale vale espero sí pero bueno es cuestión vale creo que hay algo en el chat a ver se sabe si Reino Unido sí 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 eso sí que se ha confirmado además creo que fue a final de año que Reino Unido mantiene su vinculación a Horizonte Europa y van a seguir participando en las mismas condiciones durante el próximo programa de hecho la verdad es que para España es uno de los aliados más importantes porque por el número tan elevado de proyectos que España tiene en colaboración con Reino Unido entonces también había mucha duda pero sí se confirmó pues casi cuando llegó el Brexit y se salieron vamos prácticamente esa semana se dijo que sí que van a seguir participando al menos por el momento con las mismas condiciones nada más preguntas a ver sabemos que esto es muchísima información en poco tiempo y mirad que hemos intentado resumir y al menos extraer aquello que consideramos que puede ser importante y que se puede empezar por ahí insisto en que por ahora hemos organizado estas píldoras informativas para las próximas dos semanas pero la idea es seguir ofreciendo información sobre programas específicos una vez que estén ya más cerrados y más oficialmente aprobados no sé si hay más preguntas más comentarios bueno parece que no estamos ya un poco fuera de tiempo pues nada a comer todo el mundo bueno Lucas no sé si tú quieres comentar algo animaros a todos a participar eso sí y decirles que estamos para lo que nos necesiten cualquier consulta cualquier cosa que necesiten nosotros nuestra puerta está abierta siempre para para que nos llamen nos escriban ahora nos visiten menos porque no nos pueden pero pero que estamos ahí para lo que quieran pues nada gracias a todos por participar y en serio os animamos a que cojáis con ganas este nuevo programa tiréis de nosotros para lo que necesitéis para cualquier duda y demás y sobre todo bueno yo no lo he comentado tampoco en los puntos interesantes pero que sepáis que el time to grant que se llama o sea el proceso de evaluación son cinco meses desde que se cierra la convocatoria más tres meses para la firma del acuerdo de consorcio y eso se mantiene vale son cinco más tres pero también os recomendamos que la preparación de los proyectos lleva muchísimo tiempo o sea y la formación del consorcio y demás por lo tanto información que os llegue si tenéis interés en participar en la convocatoria cogerla cuanto antes y bueno hay muchas herramientas de búsqueda de socios o incluso a través de nosotros podríamos facilitar el contacto que fuera necesario si está en nuestra mano y demás vale por lo tanto insisto os animamos a participar hay mucho potencial en esta casa y muchos de los que estáis aquí conectados lo tenéis así es que ánimo y nada nos vemos en la siguiente sesión gracias gracias